Una vez más, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, ha demostrado que le tiene tomada la medida al gobierno y que siempre puede obtener lo que quiere. ¿Qué es lo que ha venido pidiendo? Bueno, hasta ahora no se le ha dado la derogación de la reforma educativa, pero exigió, por ejemplo, mesas de negociación, a sabiendas de que estas mesas difícilmente llevarán a nada, pero lo ha estado haciendo con actos de extorsión en contra de la población de Oaxaca y Chiapas, con bloqueos de carretera, con agresiones a la población. ¿Y cuál ha sido la respuesta de la autoridad? Pues que le ha dado estas mesas de negociación. La reforma educativa se hizo con la idea de recuperar lo que se ha llamado la Rectoría del Estado sobre la Educación. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que el Estado pudiera realmente determinar cuáles son las reglas del juego de la educación pública. La CENTE no ha permitido, de hecho, que se ejerce esta Rectoría del Estado en la Educación Pública desde hace muchos años, por lo menos no en estados como Chiapas, Oaxaca, Michoacán y Guerrero, que controla de manera muy significativa. ¿Qué busca esta reforma educativa? En cierta manera, es cierto, se trata de una reforma administrativa más que propiamente educativa, pero la verdad es que es imposible mejorar la calidad de la instrucción en México si no se puede contratar a los mejores maestros y los líderes del sindicato siguen decidiendo de manera personal a quienes dar las plazas de maestro, si no se evalúan los maestros para que sean los mejores, los que son promovidos a mejores cargos y los que obtienen mejores ingresos. Particularmente, es imposible lograr una mejora de la educación si las escuelas y la Secretaría de Educación Pública no pueden escoger a los mejores candidatos a través de exámenes de oposición. ¿Qué es la CENTE? La CENTE se opone a todas estas reformas por una razón muy sencilla. Ha logrado privatizar la educación pública en los estados que controla para su beneficio. Y bueno, pues esto es algo que no va a dejar que se le vaya de las manos. La educación pública para la CENTE es finalmente un negocio muy rentable. La CENTE ha utilizado sus métodos tradicionales, el bloqueo de carreteras y de otras vías de comunicación, la toma del centro histórico de la ciudad de Oaxaca, la agresión a los comercios establecidos, el robo de vehículos. ¿Por qué hace esto? Bueno, porque sabe que esta es una forma de empujar a la sociedad hacia un posible colapso económico. El que una organización como la CENTE extorsión y chantaje no sorprende. Lo que sí debería sorprender es que el gobierno de la República decida aceptar este chantaje y negociar con el extorsionador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!